Buenas gente, yo soy Cristian, yo soy Carla, y hoy vamos a reaccionar al quinto capítulo de que asco todos, el rey, la hija, el lebro de la lanza, todos. No es mal que acabó bonito, y el lebro de la lanza ahí rayado en plan no estoy equivocado, tal. Sí, estás equivocado. Date cuenta. Date cuenta, amigo. Antes de empezar con la reacción, también recordaros que podéis seguirnos en Instagram, que lo tendréis en la descripción, y ahora sí, vamos a empezar con la reacción. ¿Tú quién eres? Es una espía. Va espiando a... Pues lo he visto, sí. O va informando, o... Sí, ¿no? Va por ahí, mirando. Yo como recompensa quiero que te den un puñetazo. Renuncia a las monedas. Es que no le van a dar nada. En fin. En fin. En fin. En fin. En fin. X. D. Ahí, gracias. 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 Y encima es el que está mal. Sí, sí que perdiste. Tú sabes que te equivocas, calla la boca. Correcto. Una cosa no quita la otra. Ah, nos acordamos, nos acordamos. Sí, sí, en la de Patagonal Ardés. Pero te has dado cuenta que al héroe de la lanza... ¡Claro! Al héroe de la lanza le han dado más que a los otros dos también. Se notó el favoritismo. En fin. Ya, ni ganas de quedarse tampoco. No mal que la he frenado. Sí. Toma. Payaso. La esclava. Qué tanto de pie. Cómo me gusta verlos juntos. ¿Vuelve a ser esclava? Oh, ya. ¿Era necesario esto? Ella quería, ¿no? Sí. Sí, por lo visto, sí. Coge uno, coge uno. Yo quiero ver eso. Qué graciosos. Sí, sí quiere. Sí que quiere, sí que quiere. Toma. Que no es un malgasto. Además, le va a doblar el valor. A ti, contigo lo ha hecho. No, no se revende. Vaya. Empiezan a confiar, Helen, en la ciudad. Sí. ¿Eh? Gracias. Qué bien todo, ¿no? De repente. Sí, sí. Bien, bien. Me sirve. No está acostumbrado a decirlo ahí. No. No le dan muchas razones para decirlo. ¿Van a comer cosas ricas? Sí. Ahora ya se come solo cosas ricas. ¿Qué? ¿Pasa algo? ¿Ya sale? Qué rápido. Que sea un dragón, que sea un dragón. Ay, no. Qué mono. Me muero. Ostras. Ay, me muero. Ostras. Uy, uy, uy. Se va haciendo sangre. Está gordo. Está gordo. Está gordo. Lo están alimentando demasiado. Uy. Es súper bonito, ¿eh? Sí, sí, sí. Uy. Un pedete. Eva, tope. ¿Dos días? ¿Cómo dos días? No se ha complicado mucho, ¿eh? Nada, me encanta. Bueno. Bueno. Perdona. Perdona. Ahí está. Por supuesto que sí. Criminal, tú. Qué menudo robo que se estáis metiendo a estos aldeanos. Totalmente. Eso pensaba. ¿Tú piensas por ti mismo? ¿No? Sí. Sí. ¿No lo ves? Ok. Pero bueno. Pero bueno. Ojo. Ostras. Parece bastante serio. Sí. Sí. Ay, qué, qué. Ay. Qué es él, el amo del pueblo ahora. Nada, nada, nada. No preocuparse. ¿Una carrera de dragones? Pues nada. Se compite. Sí. Totalmente. Totalmente. Pero no lo ha dicho, ¿eh? No lo ha dicho. Sí que está motivado, sí. Dale, Filo. Revinto al dragón ese. Pero quiero saber lo que dice el pergamino, tío. Claro. Y si se niega a participar, ¿qué? Ay, tú sí que eres penoso, hijo. Puede ganarte. Toma. 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 Por tontito. Lo que se merece. Y tú te mereces otra. Míralos. Y se parte en el culo. Seguro que el dragón lo ha comprado. Ni siquiera lo ha criado él. Va a hacer tranambas otra vez. La tía asquerosa. Dale, Filo. Tíralo, tíralo más tierra. Es que va a muerte. Madre mía. Ya empiezan, ya empiezan a hacer cosas de ratas. Esquiva, esquiva, Filo. Venga. Es que qué asco, en serio. Son tres vueltas, aún pueden ganar. Qué mierda que sois. A ver, ahora. ¿Qué le pasa a tu dragón? Ni con traspas. Ya está. Estate atento, estate atento. Reduce. Oye. Eso no. Tú, es que eso ya es. Lo está dando todo, eh. Sí, sí. ¿Qué es eso? Ya viene, ya viene. Ya viene. Nada, Filo no quiere saber nada de ese dragón. Tu dragón es caca. Toma. Dale, dale. Es que van a hacer otra. Van a hacer la última trampa. La más asquerosa, seguro. Ya está. Ojo. No, es que... No, no. Qué rata. Vale. Bien. Qué grande. Bien. Se gana, se gana, se gana, se gana. Se tiene que ganar. Por el exterior y todo, eh. Vamos, Filo. Ni con trampas podéis ganar bien. Dale, Filo. Vale. Vale. Se gana. A comer pito, tontos. Se. Qué grande. Pero se llama grande, literal. ¿Qué acaba de pasar? No, ha sido después. ¿Y tú qué pruebas tienes? De que estabas ido a bordo durante la carrera. Que siempre te pillan. Siempre te pillan. Para ya. Es que no piensa. Es que encima de que es mala, es tonta. Y ha perdido por dos, legalmente y por hacer trampas. Sí, hijo, sí. Es que te lo juro, quiero fijarles un puñetazo a cada uno. Ya, yo también. ¿Para qué? ¿Para que pierdas otra vez? ¿No te cansas de perder? Mira, Filo. Está gordísimo. Está guapo. Bueno... Cosas peores han visto. ¿Y qué quieres? ¿Carro? Pues sí, un carro. Mira qué contento va con su carro. Sí que va contento, sí. Quería el carro él, ¿eh? Ostras, es que está gordísimo. Está gordísimo. Pero lo quiero achuchar. Me encanta, me encanta. No se aparta de su carro, ¿eh? Pues gracias. Es que es gordísimo. Sí. Es verdad. Sí, sí, sí. Me da toda la gracia verlo. Míralo. Es que era uno. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Parece agobiado. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. No me asustéis. No me asustéis. No es... ¿Qué? ¿Eso es Filo? ¿Qué? ¿Eso es Filo? ¿No es serio? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo? ¿Es Filo? ¿Tiene que ser Filo? ¿Por qué? ¿Qué? Yo quería ver un pájaro gordo siempre ahí. No sé. No sé. A ver cómo funciona eso. No sé. Que nos lo expliquen. Es que me causaba gracia el pájaro gordo. Sí. Me gustaba verlo con ellos. Supongo que volverá el pájaro gordo. ¿No? ¿O se va a quedar así siempre? No sé. Porque es raro que de repente sea un pájaro gordo y después ya sea siempre una chica. Es que no sé. Ha sido muy raro. Ha sido muy raro. Es que encima el que le vendió el huevo dijo que... No sé. Dijo que se convertía en animales. Y que en lo mejor de los casos en un dragón. En una persona. Ya. ¿No entraba eso en el plan? No entraba. No sé. No sabemos lo que es. Vamos a dejar la reacción por aquí. Esperamos que os haya gustado. Si dejáis en comentarios os agradece. Si dejáis en like lo mismo. Esperamos que os suscribáis. Nos vemos en la próxima reacción. Adiós.